probablemente la primera indicación de trasplante, y los estudios del Dr. Januzzi muestran los costos exorbitantes de manejar esta patología. Y esta tendencia continuará en aumento. Los estudios del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos muestran, fíjense cómo, en poblaciones por encima de 65 años, el hígado graso, sin duda, será la primera causa de cirrosis, y esto a expensas de una caída de los cuadros relacionados con hepatitis B o hepatitis C que están mejor controlados, y por encima de los 40 años, probablemente será el alcohol el problema que tendremos que enfrentar en los próximos años. Si miramos poblaciones específicas, el hígado graso es la manifestación hepática del síndrome metabólico. Fíjense, 50% de los pacientes con hígado graso tienen obesidad, 20% son diabéticos, 70% dilipidémicos, más o menos un 40% hipertensos o tienen síndrome metabólico completo. La población latina, en los estudios en Estados Unidos, los hispanos, tenemos más riesgo y eso tiene que ver mucho con el fondo de los 3 o 4 genes que están involucrados. Y a diferencia de los estudios de Ludwig iniciales en los años 80, el sexo masculino es el sexo predominante en esta patología. Si miramos lo contrario, ¿qué porcentaje de pacientes obesos? Tienen hígado graso hasta 90% dependiendo de la severidad de la obesidad. Los que van a cirugía bariátrica pues tienen mayor probabilidad de tener hígado graso, pero la diabetes es el gran problema porque los estudios epidemiológicos muestran que la diabetes no solamente se acompaña de hígado graso, sino que es un predictor de progresión más rápido hacia la fibrosis hepática. ¿Por qué mueren los pacientes con hígado graso? Uno pensaría que del hígado. No, es una enfermedad metabólica. Entonces, la primera causa de muerte de estos pacientes es de origen cardiovascular. Mueren de infarto, de enfermedad cerebrovascular, de arritmias. La segunda causa es cáncer, cáncer digestivo, cáncer de mama. Y la tercera causa ya es la enfermedad hepática que progresa hacia descompensación o hacia el hepatocarcinoma. Y la historia natural de esta enfermedad también nos ha ayudado mucho en aclarar las intervenciones. Fíjense que de ese 20-30% de la población, el primer approach que solemos tener con estos pacientes es por ecografía. Una ecografía suele ser el examen, que muestra un aumento difuso de ecogenicidad. De estos pacientes con hígado graso, el 25% evoluciona hacia un cuadro muy agresivo de inflamación, la esteatopatitis no alcohólica, donde hay necrosis, apoptosis y el diagnóstico, como ven en la gráfica, es histopatológico. Hay unas clasificaciones especialmente diseñadas para eso. Pero estos pacientes, un 25-30% evolucionan hacia fibrosis y este es el problema, porque estos son los pacientes que pueden progresar hacia cirrosis, cáncer, incluso pueden desarrollar cáncer sin ser cirróticos. Pero de todos esos estadios, ¿cuál es el más importante? La fibrosis. La fibrosis es el predictor más importante de progresión y de mortalidad en los pacientes con hígado graso. Y esto lo aprendimos por estudios, entre los cuales probablemente uno de los más importantes inicialmente desarrollados es el estudio de la Mayo Clinic Multicéntrico del Dr. Angulo, donde puede observarse cómo en las curvas de abajo, que son los pacientes que tienen fibrosis, los pacientes con esteatosis y con esteatohepatitis, ambos, la fibrosis es lo que marca la sobrevida. O sea, que la esteatohepatitis es una condición importante, pero la condición que marca la progresión es la fibrosis. Luego se hizo un metaanálisis con 1.500 pacientes en los cuales se puede observar cómo, a medida que aumenta, que progresa el estadio de la enfermedad, estadio 1, que es fibrosis muy leve, hasta estadio cirrótico, se puede apreciar cómo la mortalidad de los pacientes hepática y no hepática aumenta. Y un estudio epidemiológico, también del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, hecho con Nafol-Score en 6.000 pacientes con hígado graso, muestra cómo la sobrevida de los pacientes es menor a medida que la fibrosis es más avanzada. Por tanto, el predictor más importante, sin duda, es la fibrosis. Y para la fibrosis, el diagnóstico lo hacemos con biopsia. La biopsia es el gol estándar para diagnosticarla. Por tanto, hemos utilizado clasificaciones durante muchos años, inicialmente la de Metavir, ahora tenemos una clasificación más específica, desde estadio 1, que tiene tres subtipos, 2, 3, y en la medida que vamos progresando, dependiendo de la localización, entre lobuliar o portal, el patólogo nos va explicando los riesgos de progresión de la enfermedad. La pregunta es, ¿un billón de individuos con hígado graso lo biopsiaremos para diagnosticar fibrosis? Poco probable. O sea, si es un solo individuo y no se deja biopsiar, es poco probable que muchos individuos, digamos, costo eficaz y manejable. Para tratar de ayudarnos a resolver la incógnita de qué pacientes tenemos que biopsiar, en la Mayo Clinic se desarrolló un algoritmo basado en estudios multicéntricos, estudios muy bien desarrollados, donde los pacientes mayores de 45 años de edad, sexo masculino, hispanos, que tenían dos o más condiciones de síndrome metabólico, sobre todo diabéticos, porque la diabetes es el marcador más importante de progresión a fibrosis, o con inversión de la relación AST-ALT, eran los pacientes que debíamos incluir en protocolos para hacer biopsias. Sin embargo, la biopsia es nuestro marcador imperfecto, es muy bueno. Pero la biopsia tiene los problemas de una 50 mil a la parte del hígado, es un puntito lo que biopsiamos, error de muestreo. Las enfermedades hepáticas no son difusas, hay áreas que pueden estar más comprometidas que otras. Luego requerimos un patólogo experto, y entre patólogos expertos hay 20% de diferencia en clasificar la fibrosis. Y luego es un procedimiento invasivo que tiene complicaciones y es costoso. Entonces, todo esto hace que nuestro gol estándar que quisiéramos aplicar aún en pacientes seleccionados sea muy difícil. Por eso, desde hace muchos años se implementaron estudios por muchos grupos para tratar de buscar técnicas viables, no invasivas, pero estas técnicas tenían que tener unas condiciones muy puntuales. Debían ser seguras, económicas, fácilmente disponibles, repetibles, reproducibles, o sea, que pudieran hacerse en diferentes centros y yo pudiera tomar un paciente y seguirlo en el tiempo. Y hoy en día contamos con dos posibilidades. Para el diagnóstico de esteatosis como tal, estas son las técnicas resumidas más recientemente, de las cuales el FLI y el HSI, si ustedes miran, son parámetros que utilizamos en la práctica diaria. Índice de masa corporal, circunferencia de la cadera, gamma glutamil, triglicéridos, relación a ST-ALT. Y con esto, nosotros podemos construir algoritmos, por ejemplo, el FLI mayor de 60, sugiere fuertemente esteatosis, menor de 30 la descarta. Sin embargo, el problema es que estas técnicas enfrentadas con la ecografía no dan mayor información y nosotros utilizamos más en la práctica diaria una ecografía. Por eso, no se han desarrollado mucho los algoritmos para el diagnóstico de esteatosis. Pero en el caso de la fibrosis sí es muy importante, porque empleamos los biomarcadores cédicos, que es igual. Combinamos algunas condiciones dentro del examen físico, más condiciones relacionadas con exámenes de laboratorio que marcan insuficiencia hepática o marcan hipertensión portal, en el caso de las plaquetas. Por ejemplo, el FIT4, que nació para hepatitis C, o el NAFOL score, que deriva de los estudios de la Mayo Clinic con los marcadores. Si ustedes miran, los ítems que utilizan son eminentemente clínicos. Estos tienen la ventaja. Los utilizamos en calculadoras, son libres, no son patentados. Y más abajo tenemos score patentados. Por ejemplo, el ELF, el Enhainz Libre Fibrosis. Este es un test muy bueno porque emplea marcadores relacionados con recambio de matriz extracelular. Sin embargo, estos test tienen costos. Hay que pagarlos, pero tenemos la posibilidad de disponer de ellos. Esta sería la representación cuando utilizamos una calculadora del FIT4. Esta sería la representación del NAFOL score. Si ustedes miran abajo, cuando ustedes colocan los ítems, él les da la representación o la descripción de lo que están buscando. Luego tenemos la elastografía dinámica por ultrasonido. Todas las técnicas físicas, básicamente lo que buscamos es medir la rigidez. O sea, una propiedad física en la cual cuando un tejido se le somete a una fuerza, evita la deformidad. Entonces, nosotros con todas estas técnicas de radiología, lo que buscamos es evaluar la rigidez hepática. Y tenemos básicamente la elastografía transitoria por fibroscan, que ha sido la más estudiada con más de 4.000 estudios. Es una técnica en la cual se utiliza una vibración de baja frecuencia de 50 Hz que se pasa a través del hígado. Y las otras basadas en ARFI, que es la fuerza de radiación acústica, que son dos, la técnica puntual, que emplea una zona de interés muy pequeña y la técnica más nueva, que es la bidimensional, donde pueden determinarse áreas de interés que son mucho más grandes en tiempo real, con colores, con elastograma, etc. La ventaja de estas dos últimas técnicas es que están incorporadas dentro de ultrasonidos convencionales. La desventaja es que tienen mucho menos estudios y no están avaladas por ninguna de las cuatro asociaciones de patología en este momento para evaluación de hígado graso. También contamos con la resonancia magnética. Elastografía es una técnica muy buena, sobre todo con la detección de protones de la fracción grasa, que son los triglicéridos, que es la última tecnología que nos permite medir la grasa directamente. Y esta técnica se incorpora con equipos de 1.5 Tesla. La dificultad son los costos, personal entrenado y que la presencia de hierro puede dificultar la detección de lo que estamos buscando. Por tanto, es la lastografía transitoria la técnica que más se emplea a nivel internacional. Ha sido validada inicialmente para virus, hígado graso, la podemos utilizar en enfermedad hepática por alcohol, en algunos casos de trasplante o en toxicidad por medicamento, por ejemplo, merotexate. Puntos de corte recientemente han sido revisados en esta publicación con más de 16.000 personas, teniendo en cuenta población sana, esteatosis, diabetes o la combinación. Y fíjense cómo los puntos de corte aún con esteatosis son menores de 6 en población con índice de masa menor de 30 y menor de 6.5 tope en población con índice de masa mayor de 30. Es una duda que siempre teníamos que tanto influía la esteatosis en la sobredimensión del puntaje final de la lastografía. Probablemente es menos de lo que habíamos pensado. Y una de las ventajas de la lastografía, como mencionaba Javier ahora, es que tenemos puntos de corte para fibrosis significativa, que en el caso de Nafol es por encima de 8. Fibrosis avanzada, que es por encima de 9.5. Tenemos puntos de corte de cirrosis, que en este momento es 15 para enfermedad hepática crónica avanzada compensada. Un punto de corte de 21 kilopascales para hipertensión portal clínicamente significativa. Y por encima de 40 empezamos a preocuparnos, aparecen los estudios inicialmente con hepatitis B para hepatocarcinoma. Hay una correlación importante con la aparición de cáncer de hígado. Este algoritmo, recientemente publicado por la doctora García Sao, derivado del babeno, fíjense lo que mencionaba Javier. Si tenemos un paciente con cirrosis por encima de 15, pero menor de 20 kilopascales, que tiene más de 150.000 plaquetas, la probabilidad de que tenga varices es muy baja y este paciente podría diferirse la endoscopia sin problema. Si tiene más de 25 kilopascales, este paciente lo más probable es que tenga hipertensión portal clínicamente significativa. Y a la luz de los estudios actuales, donde la hipertensión portal puede y debe ser tratada porque prevenimos asitis, es probable que no necesitemos varices pequeñas para iniciar beta bloqueadores. Eso es algo que ya está publicado en un gran ensayo en Lancet y que probablemente va a cambiar las próximas guías de babeno. Algo interesante, a veces nos preguntan por qué le hacen a un paciente que ya está cirrótico de lastografía. Por eso, porque predecimos pronóstico. Este estudio con más de 7.000 pacientes, fíjense, por cada kilopascal que aumenta la lastografía aumenta el riesgo de descompensación, cáncer y mortalidad. Un metaanálisis de más de 13.000 pacientes comparando todas las técnicas. El área bajo la curva de las técnicas de imágenes es superior a la técnica de los biomarcadores séricos. El FIP4 y el Nafol-Score es superior al AFRI y al BAR, sin duda. Y el ARFI es una muy buena técnica, pero con menos estudios en pacientes con cirrosis. De tal manera que probablemente casi todos los estudios van encaminados a hacer la comparación del fibroscan con la lastografía por resonancia. Y este estudio es muy reciente, que deriva de dos ensayos de fase 3 con un medicamento que es una anti-apoptosis. Se tomaron 3.000 pacientes del estudio, 70% eran fibrosis avanzada y se evaluó cómo aplicar en forma secuencial los biomarcadores séricos y de imagen. Fíjense, se podía utilizar el FIP4 y el ELF, o el FIP4 y la lastografía por fibroscan. Hacerlo en forma secuencial nos permite detectar en forma correcta 80% de los pacientes el estadio de fibrosis y evitamos 80% de biopsia. Solo un 20% de los pacientes se clasifica erróneamente. Por eso es una muy buena noticia, porque es un gran estudio que ha demostrado que la utilidad de estas técnicas es realmente lo que pensábamos. Comparando las dos estudias, FIP4 scan con elastografía por resonancia, esta revisión sistemática interesante. El valor predictivo negativo de las dos técnicas para descartar fibrosis supera el 97%. El valor predictivo positivo para cirrosis es igual, por encima del 80%. Siempre hay algunas inquietudes con la parte media, pero no hay diferencia a la luz de este estudio en las dos técnicas para los extremos del espectro del diagnóstico. Y algo muy interesante de este estudio es que nos confirmó los 8 kilopascales como el punto nuevo de corte para fibrosis significativa en los pacientes con hígado graso. Algo incorporado en la técnica de FIP4 scan, el parámetro de atenuación controlada, es que al tiempo que medimos la elasticidad podemos medir la grasa. Este es el coeficiente de atenuación. Cuando la onda va pasando, ella baja su velocidad en la medida en que detecta la presencia de grasa. Y hay una correlación entre el resultado y la escala de la doctora Elizabeth Bruch, que es la escala histopatológica que empleamos en cuanto a los valores de los puntos de corte para diagnosticar este atosis leve, moderada o severa. Hay mucha discusión porque cada continente está desarrollando sus puntos de validación en este momento. Cuando hacemos el estudio, esta es la pantalla donde aparece en azul el CAP, que es la grasa, y en naranja aparece la parte de la elasticidad. ¿Qué tanta diferencia hay cuando incorporamos la sonda XL, que es la sonda de obeso, en relación con la sonda M? Se hizo un estudio en Estados Unidos por un consorcio de investigación de hígado graso, con 900 pacientes, todos los cuales tenían biopsia, se les hizo la astografía, a los que se hizo selección de sonda, la sonda automáticamente, la XL, puede detectarla al equipo. Y fíjense, interesante, tasa de estudios fallidos, 3%, que era una duda. Tasa de estudios poco confiables, o sea, que tenían un IQR, que es una medida matemática que utilizamos de validación interna, 4%. O sea, es muy confiable realmente utilizar sonda M o XL en estos pacientes y no encontramos una diferencia. Y este estudio más reciente nos muestra unos puntos de corte interesantes con la astografía por fibroscan en hígado graso. También del mismo grupo, más de 300 pacientes con biopsias. En este estudio, menos de 6.5 kilopascales descarta fibrosis. Por encima de 9.5 hay fibrosis avanzada. Por debajo de 12.5 no hay cirrosis, la descarta. En este estudio probablemente por encima de 15 es el punto de corte. Y tenemos una inquietud con este estudio porque los puntos de corte para grasa fueron bastante altos, casi de 300. Por tanto, estamos esperando el resultado definitivo de validación. Este algoritmo, fíjense, que propone el doctor Loren Castera, ¿cómo debemos utilizar las técnicas para diagnosticar fibrosis en hígado graso? El médico de cuidado primario se enfrenta al paciente con sospecha de hígado graso y tiene en su mano la posibilidad de hacer un FIP4 y un NAFOL score. Si la probabilidad de fibrosis es baja, y el modelo matemático te lo da enseguida, este paciente no se hace ningún tipo de intervención. Si la posibilidad es intermedia o alta, fíjense que en acto seguido, cuando refieren al paciente, es la elastografía por fibroscan, la aprobada por las cuatro sociedades, la primera técnica. Menos de 8 kilopascales descarta fibrosis, más de 8 kilopascales, el paciente debe ser estudiado probablemente con una biopsia, más de 15, tiene una enfermedad hepática crónica avanzada, y solamente utilizamos otros recursos en ese 3% en los cuales la técnica resulta fallida. Todo esto es importante a la luz, finalmente, de los datos que se nos vienen ahora de toda esta cantidad de medicamentos. Lo que tenemos ahora para hígado graso es dieta, actividad física, vitamina E, glitasona, glitazona de pronto, pero la explosión de investigación que hay, y cuando estos medicamentos lleguen, tendremos que seleccionar a los pacientes según la severidad de la fibrosis para no quebrar el sistema de salud, porque no a toda la estetosis le vamos a dar este tipo de medicamentos. Por tanto, la preparación es clave para eso. Y luego recordar que todos estos medicamentos que vienen revierten astetosis, esteatopatitis y fibrosis. Por tanto, es muy interesante el concepto de la fibrosis como marcador de severidad del problema. Esto era lo que quería comentarles. Muchísimas gracias por la atención.